La escuchamos. Bueno, el pedido de detención en realidad es una orden que da la jueza de garantías, ¿sí? Y tiene que ver justamente con el peligro de, digamos, de fuga que surge de la circunstancia y que como ella tiene una condena previa, ¿sí? Entonces la segunda eventual condena que pueda tener va a ser de cumplimiento efectivo. Entonces el código habilita en esos casos que la persona venga a declarar, a tenor del artículo 302 del Código Procesal Penal, detenido. ¿Qué hechos le imputan a la Cuchan? Y bueno, entró una denuncia el día sábado, ¿sí? De su pareja conviviente, que, bueno, mencionó que existieron episodios de violencia de género, escamarreos, amenazas. Concretamente la imputación fue dos hechos de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y por el vínculo, y hechos también de amenazas. ¿Cómo fue la indagatoria esta mañana? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué va a pasar con Cuchan de ahora en adelante? Bueno, durante la declaración indagatoria hizo uso de su derecho a declarar, digamos, hizo su descargo, mencionó, bueno, se despegó de la acusación, mencionando que él no había producido las lesiones, que no había, digamos, cometido ninguno de los hechos que se le habían imputado, y bueno, dio, nos va a aportar audio, nos va a aportar mensajes, y bueno, estuvo más o menos una hora, una hora, un poquito más de una hora declarando, y bueno, dando su versión de los hechos, pero básicamente negando lo ocurrido. ¿Y el usted se conoce de que estaba en pareja con esta mujer? Sí, por supuesto, sí, 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 una relación que data de más o menos hace ocho meses. Él vive en Montermoso, y la señora vive acá, en Bahía Blanca, y bueno, y tenían encuentros en ese sentido, ¿no?, acá o por ahí allá. ¿Quién va a ser liberado, Cuchan, o va a permanecer detenido? Y, digamos, es una medida precautoria, la detención, esto no significa que él esté condenado por este caso, es una medida cautelar, y por el momento va a seguir detenido, hasta hoy está detenido, y es lo que, o sea, en mi caso, voy a solicitar que así sea, digamos que permanezca en estado de detención hasta el momento del eventual juicio, porque existen peligros de entorpecimiento probatorio, es decir, puede llegar a influenciar en el testimonio de la presunta víctima, por esta relación de cercanía con la vulnerabilidad de la mujer, y también puede llegar a influenciar en el testimonio de los testigos, que hay testigos que faltan, aún que declaren, que no, digamos, no quieren declarar por temor, ¿sí? Y lo que me parece que hay que tener en cuenta es, ¿no?, el rol que tiene acá la posición de la víctima y en la posición en la que se la ha querido dejar. Ella, digamos, no quiere dar, no quiere que se me diga su nombre, y tampoco quiere que se la juzgue, ¿no?, por las elecciones que ha hecho. Me parece que acá, imputado, escuchan, y más allá de las elecciones que pueden hacer las mujeres, de quién es la persona elegida, bueno, hay que colocar cada cosa en el lugar que corresponde, ¿no? ¿Y los elementos de prueba, más allá del testimonio de la víctima? Sí, por supuesto, no, con el testimonio de la víctima no se llega, solamente con el testimonio de la víctima no se llega a una declaración indagatoria. Acá hay certificación de lesiones, hay un médico de policía científica, médico forense, hay fotos de las lesiones, hay una declaración testimonial también de un vecino, y todavía falta recabar prueba también. Recién la causa está iniciando, esto es una denuncia del sábado. Para que quede claro, ¿sigue siendo agresiones leves la acusación o ha cambiado? Por lo menos en un principio figuraba así. Como dije, son lesiones leves, si agravadas. A ver, existe, digamos, información que habla de que él la quebró, de que ella tiene el pie enyesado, la realidad es que esa situación, ella dice que él no fue el que la quebró, ella se cayó de un paredón, así que las lesiones no se han cambiado. Son dos hechos de lesiones leves y de un hecho de amenaza. ¿Cuáles son lesiones? ¿Aún determinó el médico lequivo? Son lesiones de carácter leves, y por el tiempo de evolución, ¿por qué son? A ver, las describió, ¿no? Son excoriaciones, tiene marcas en el cuello, marcas de, digamos, de agarre, después tiene una marca, también un protegeo de pernas, de ese tipo son las lesiones. Hubo otros hechos anteriores donde Kuchan fue protagonista de hechos de violencia, no con esta mujer, sino con otras. En esos casos, ¿hay registro de denuncias? ¿Se pueden tomar como agravantes a la hora de la elevación a juicio? Por lo que surge el sistema, existen una o dos que han sido archivados, o sea, no han prosperado. Así que, en principio, no, eso no es antecedente. Únicamente se toma como antecedente la condena efectiva, que él tiene 17 años. ¿La víctima tuvo algunos otros episodios similares a este? ¿En qué sentido? ¿Con otras personas? No, con Kuchan, justamente. Sí, sí, durante... Sí, sí, ella... A ver, es muy difícil para una víctima precisar con día y hora cada hecho de violencia padecido cuando se trata de una violencia de género crónica o diaria. Ella siempre ha aludido de que, bueno, él al principio se mostraba afectuoso, respetuoso, y después con el correr del avance de la relación, empezaron, bueno, los maltratos, amenazas, amarreos, cortejeos, pero sí, ha habido todo un contexto de violencia precedente. ¿En la declaración inmediatoria pudo dar presencia de qué hizo el 21 de abril para los Kuchan, si estaba con ella, si no estaba con ella? Sí, dijo que estaba con ella. Sí, sí, dijo que él estaba en Montermoso y que ella lo llamó, y bueno, y en esas circunstancias se pelearon, y bueno, y ella como que le dijo en este momento que lo iba a denunciar. Él dice una pelea, pero niega la de ser el autor de las leyes. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, no, él no niega en modo alguno que haya estado con ella, o que hayan tenido una relación de noviazgo, pero bueno, se despega de los hechos negándolos. ¿Cómo lo notó a Kuchan durante la declaración? Una persona que declaró como cualquier otra, o sea, hizo uso de su derecho a declarar y declaró largamente, una hora o más de una hora, estuvo declarando. ¿Tiene constancia de que su abogado haya pedido las cancelaciones en el juzgado de garantías? Mira, recién terminó de declarar, todavía no tenía ninguna constancia de nada. ¿Puede tocado? ¿Puede tocado? ¿Puede da la declaración?